Una misma noche, un mismo lugar y un mismo hecho. No sé cómo me encontraba en la cama. ¿Cómo es posible que haya dos verdades para una sola realidad? Nos estábamos divirtiendo, se lo aseguro. Era como si no pudiera moverme. Non Mentire, la historia que ha seducido al público de Reino Unido e Italia. ¿Estás diciendo que te he trocado? Sí. Te suplico que me expliques por qué me estás haciendo esto. Non Mentire, el jueves 23 a las 10 y media de la noche, estreno en exclusiva en Sundance TV.